Nuestro candidato a la Intendencia de Maldonado, Rodrigo Blas. Una vez más, el viejo tronco del Partido Nacional tiene raíces profundas y flores nuevas. Conocemos el pasado, construimos el presente y somos el futuro. Cambia todo cambio. Cambia todo cambio. Rodrigo Blas, Intendente. Unión y cambio. Es ahora. Es juntos.